Bueno, primero gracias a la Universidad de Palermo por el premio y por alojar a Marina Mija que está estudiando desde hace ya un par de años. Y yo creo que el premio este, más que, no sé, sea el emprendimiento o por ahí sea el emprendimiento, haber sacado prejuicios en mi vida, me tocó ese camino, Benito de chiquito que te pongan tus padres, no sé qué pensaron, Benito Cámelas y la puta madre. Ser dilexico, hace 50 años, 55 tengo, era difícil, me arte hasta los 14 años, era difícil. Elegir la carrera de diseño hace 40 años era difícil, empezar a querer hacer alta costura a los 25 años era difícil. Después, no sé, hacer remeras cuando venía de la alta costura vistiendo la máxima sorrelleta fue difícil. Hacer una colección etnia para llevar al Fashion Week de New York y presentarla en Buenos Aires con Natalia Lobo y ser criticado fue difícil. Me emociono un poco porque es mi vida y ser el padrino de ASDRA, que no es comprar un tomógrafo, sino sacar prejuicios. Sé que mi vida tuvo eso, sacar prejuicios. Me parece que este es el momento para los argentinos de empezar todos y me incluyo porque soy prejuicioso de empezar a sacar prejuicios. Así que gracias por este premio. Gracias. 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 Gracias.